11 y cuarto de la mañana, lista para romper el ayuno, hoy me voy a hacer un café bulletproof de tostada de canela con colágeno, entonces acá tengo café de esta mañana, le voy a poner una cucharada de mantequilla, esta es con sal, pero pueden usar la que quieran, de un poquito de leche voy a usar nut pot de caramelo, esta es recuerden la crema a base de coco y almendra, espectacular y colágeno de perfect tiro, esta es de tostada de canela, una delicia el colágeno de perfect tiro está ya endulzado con stevia, entonces ya para mí queda bastante dulce nunca le pongo endulzante adicional y y y y y y y y y que delicia hola a todos soy Manu y bienvenidos a un nuevo video, hoy es jueves 29 de abril, son como las 11 y media de la mañana hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora rompiendo mi ayuno con este bulletproof colágeno de tostada de canela, mantequilla, un poquito de not pot, café, delicioso, espectacular me hace muy feliz si, si de pronto alguna vez ya han usado mi código de descuento de perfect keto, que es el la marca del colágeno, electrolitos, todo eso, el código es manuela15, siempre se los dejo abajo, de pronto ya lo usaron una vez, lo quieren usar una segunda vez si por algún motivo no les funciona, que a veces pasa, esto pasa como el 50% de las veces, no sé por qué intenten usar el email no sé, de su esposa, de su hermano, de su papá, de su abuela, de su gato y ahí les vuelve a funcionar de una, que en estos días me estaban preguntando de pronto, si es tu primera vez viendo uno de mis blogs siempre habías visto videos de recetas o teóricos sobre la dieta keto es el mismo canal, Manu Echeverry, como dice la cajita abajo, entonces en estos blogs, uno te va a mostrar todo lo que yo como en un día yo, no lo tienes que comer igual, de pronto te da ideas, de pronto no y aparte nos sentamos a hablar de diferentes cosas, como por ejemplo hoy me hice por enésima vez, creo que es por lo menos la prueba número 20 de COVID que me he hecho que he dicho, pero bueno todo por estar seguros para entrar a Estados Unidos piden prueba de COVID, desde mitad de enero la están pidiendo y como saben, de pronto ya se vieron ese blog, de pronto no Carmen y yo viajamos mañana por la noche a New Jersey Nueva Jersey el vuelo es como a las 10 de la noche entonces creo que mañana va a ser como que un blog normal lo acabo tipo 6, 7 de la tarde antes de salir al aeropuerto y ahí sí BOOM, comienzan los los viajes los blogs del viaje la prueba salió negativa, gracias a Dios uno para Estados Unidos se puede hacer varias pero acá en Colombia las que hacen es antígenos y PSR para viajar sobre todo pues antígenos es más más económica, menos costosa esas pruebas de verdad son una rentica importante cuando uno se hace las las pruebas seguidas ya sea para viajar, para poder ver a los abuelos para ser la razón por la que ustedes se las hagan y antígenos a uno le dan como resultado rápido en 15 minutos y después a las 2 2 a 4 horas llega el resultado oficial al correo, negativas, gracias a Dios no sé por qué, siempre lo digo creo que me he hecho la prueba pero de sentir eso adentro yo siento que ya me dio COVID estoy, es es chévere porque uno no tiene ni bajarse del carro pero estoy manejando hacia el lugar de la prueba de COVID y yo ya siento el COVID en mí yo ya siento que me duele la cabeza ya mejor dicho, súper súper psicológico es impresionante lo poderosa que es nuestra mente tanto para bien como para mal pero bueno, gracias a Dios todo, todo negativo esta mañana, eso fue como a primera hora leí antes, café, bla 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 he estado editando todo lo que grabé ayer y también antes de esto ya me tomé, me hice un termo con electrolitos de cereza, entonces acá les dejo ese mini clip y ahora como en media hora voy a salir a almorzar con mi papá, creo que Carmen no no tiene paciente y nos puede acompañar y ya esa será como la primera comida oficial del día ahora mientras estaba renderizando un video que a veces en los programas de edición es mejor como que dejar que se guarde un video antes de seguir editando otro como para dejar al pobre programa y al computador pensar tranquilos me puse a ver un video corto como de 10 minutos de Gary V ya les he hablado de él en el pasado Gary se escribe G-A-R-I y V como V corta doble E Gary V yo lo amo es de las personas que más me motiva en la vida y es un gurú experto en creación de contenido digital y por qué el internet es tan importante para posicionar tu marca el video que me vi hoy hablaba de algo super chévere que quería compartir con ustedes y era como el miedo al riesgo el miedo al riesgo y tal vez morir sin hacer lo que uno quiere por tener miedo hablaba que es muy 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 común que muchas veces que no nos arriesgamos a comenzar ese proyecto a hablarle a la persona a hacer esa llamada a pedir la cita todo esto suena como romántico puede ser de negocios también muchas veces es como el miedo al rechazo el miedo a que nos digan que no y él nos dice que de verdad tenemos que sentirnos cómodos con ese no por cada sí pueden que lleguen no cien nos en tu vida en tu trayecto en tu emprendimiento en tu venta en tus videos y eso está bien porque es que la única forma dice él de sin experiencia tener confianza y que la confianza se coma el miedo y lo haga desaparecer es haciendo la acción y hacer las cosas es lo único que te va a dar confianza yo pongo mi ejemplo acá en youtube en ningún momento creo que mis videos sean perfectos le pongo como que todo el cariño intento mejorar cada vez a lo largo de los años pues ya por lo menos tengo cámara y no grabo de mi celular etcétera etcétera todo me lo he auto enseñado leo 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 quiero darles la mejor información posible y aún así seguramente algún día la embarraré algún día habrá claramente cada vez que subo un video hay como cinco personas que le dan dedito abajo me da risa cuando ustedes comentan como quiénes son los del dedito abajo yo también me lo pregunto pero bueno que Dios los bendiga y les dé paz en sus corazones pero hoy en día me puedo sentar acá súper tranquila a hablar con ustedes y lo disfruto un montón no sé si esto se los he comentado o no tal vez sí tal vez no antes de hacer videos de la dieta keto etcétera etcétera durante un breve tiempo Carmen y yo hicimos videos juntos esos videos ya no están disponibles pero pues comenzamos haciendo videos sobre como temas LGBT etcétera etcétera como darle visibilidad a estos temas y les confieso esto fue hace ya varios años más de tres años tres años y medio no sé antes de grabar mi relación con el alcohol también era diferente pero antes de grabar yo me tenía que tomar dos shots de whisky porque no era capaz de hablarle una cámara aunque yo toda la vida me he sentido relativamente cómoda hablando en público me siento más como hablándole a 100 personas que a una yo decía como qué es esto qué es esto y desafortunadamente muchas veces eso que nos frena o voy a hablar de mí es pensar en el que dirán es pensar en que no le voy a agradar a la gente es pensar cómo me van a criticar es pensar esto es pensar lo otro y si nos quedamos pensando en qué dirán y yo todavía lo pienso un poco saben como que leyendo este último libro de Brenner Brown hay parte de mí que obviamente me importa lo que digan las demás personas o sea no rige mi vida no me deja no dejo de hacer videos por eso pero pues no sé a veces me pone triste como que le caiga mal a la gente pero pues nada que hacer o sea ya es algo en lo que estamos trabajando pero definitivamente antes ustedes no saben lo importante que era para mí como que el miedo de hacer el oso y el miedo de hacerlo mal o de quedar mal y que quitó ese miedo y que generó confianza yo no estoy diciendo que tú vayas a comenzar un canal de youtube pero aplícalo para ser el que sea tu proyecto y es haciéndolo generando acción después de 100 videos después de 200 después de 300 después de 1000 videos ya hay una confianza que se come el miedo seguirá habiendo gente que no le gusta lo que uno haga y lo que digo sea Dios los bendiga y ojalá ellos también estén generándole valor al mundo y no solo críticas pero la única forma de que decía Gary V se me hace súper dramático pero es que siempre siempre nacen estas cosas y es a las personas que en su lecho de muerte les preguntan que se arrepienten y se arrepienten es de las cosas que no hicieron las cosas nuevas yo ya estoy que lloro no sé por qué es sensible este tema para mí pero miren ya muy pronto les voy a contar lo que se viene para Carmen y para mí van a ver cambios importantes todo bueno gracias a Dios se cumplen sueños de vida pero el cambio da miedo el cambio da miedo pero saben que me da más miedo aún o sea yo me considero súper joven y creo que tengo toda la vida para hacer un montón de cosas pero me da mucho miedo llegar a los 80 y tener una lista de un millón de cosas que no hice por miedo eso me da más miedo prefiero hacerlas embarrarla volver a pararme volver a intentar un millón de veces pero no quedarme pensando por qué yo no hice esto qué sueño con hacerlo desde que tengo 18 años la cosa es que a mí no sólo me pasa todos ustedes tienen esas cosas que quieren hacer aprender ejecutar no sé escribir pintar todos tenemos estas cosas y nos morimos de miedo nos morimos de miedo y el miedo sólo se va a quitar con la acción esa es mi invitación de hoy sólo se va a quitar haciéndolo sólo se va a quitar haciéndolo y no una vez ni dos sino cien veces entonces mi invitación una vez más hace rato hace como dos días no les hacía esta invitación háganlo aprendan lo que quieran aprender vayan vayan a donde quieran ir comiencen a aprender esas habilidades que los lleven donde quieran estar vuélvanse esa persona que va a lograr las cosas que ustedes quieren lograr y cambiar las vidas que puedan cambiar y tocar tantas vidas y generar impacto positivo son los de un día a otro saben como que si yo quisiera diseñar carros pero ni siquiera he estudiado ni diseño ni ingeniería ni pues bueno de pronto puedo comenzar con comenzar a dibujar y estudiar diseño o algo tomen los pasos necesarios para hacer esas cosas con las que sueñan y sólo ustedes lo pueden hacer esa es la cosa sólo ustedes lo pueden hacer comiencen hoy comiencen ya yo sé que pueden si yo puedo cualquiera puede de verdad eso es lo que más quiero que saquen de estos blogs yo no soy una persona extraordinaria ni tengo nada especial simplemente hago las cosas que quiero hacer todos los días trabajo por esas cosas que quiero hacer y ustedes también pueden eso es lo más chévere entonces me voy a tomar este café puedo poner una chaqueta un saco una bufanda no sé como 20 capas porque una vez más está acaba de comenzar a llover excelente y nada ir a recoger a Carmen para ir a almorzar nos vemos pronto los quiero mucho que es sensible de hablar ya nos vemos chao chau chau son como las 7 de la noche acaba de llegar mi comida pedí hicimos una tarea excelente de vaciar la nevera nuestra nevera ya casi está 100% vacía para las próximas dos semanas que no vamos a estar entonces excusa perfecta creo que están en Bogotá y en Barranquilla creo que son de Barranquilla originalmente me encanta uno porque la calidad del pescado es brutal dos los toppings son ilimitados y no cobran extra por cada topping y tres tienen arroz de coliflor entonces exprimamos un poquito de limón ya les muestro que le puse al devento es de base arroz de coliflor le ponen como una marinada de salsa soya que está bien rica rábano está como tacaña la porción de rábano pero ahí está aguacate edamame aunque el edamame es soya no sé yo siempre que como poke o algo así lo pido sin ningún problema una o dos cucharadas de edamame para mí no son un problema pepino repollo les cuento que hoy están como tacaños los toppings pero bueno no pasa nada almendras laminadas nori que son estas algas pedí salmón y atún media porción de atún voy a revolver todo de hecho se me ocurre acá en la despensa tengo a ver si lo encuentro acá está tengo un condimento japonés se llama furikake que esto se lo ponen como encima de la rocia diferentes cosas como algas mezcladas con otras cosas y este es de sabor a yuzu yuzu es un cítrico espectacular sabe al cielo básicamente entonces vamos a volver este poke todavía más especial con un poco de furikake de yuzu hay de salsas pedí creo que mayonesa de sriracha y crema de wasabi mezclamos todo muy bien probemos a ver qué tal como raro otra vez está lloviendo en bogotá si están en bogotá seguro se están congelando tanto como yo salud bueno probemos esto deli un poquito más pequeño de lo normal hoy pero muy muy rico mmm toda la tarde les iba a grabar un poco más pero me fui a pasar la tarde con mi abuela me tuvo se me hizo súper chévere hace hace rato desde que comenzó la pandemia tuvo que parar sus fisioterapias pues porque no es como un servicio médico esencial entonces no las estaban haciendo pero hoy volvieron a comenzar con la fisioterapia virtual entonces con la con el celular en whatsapp por vídeo la fisioterapeuta le decía qué hacer ella lo hizo se me hizo súper súper chévere como no sé si si hace falta cuando un adulto mayor por la pandemia se comienza a mover menos y menos y menos espectacular esta opción de de fisioterapia virtual en estos días tal vez fue hoy o ayer alguno de ustedes me comentó como que sentían no son de colombia creo que como iba la cosa con la vacunación en en colombia ya están vacunando creo que desde febrero finales de enero comenzaron a vacunar en mi caso muchísimos familiares mayores de 60 años ya han sido vacunados todos en su mayoría mis abuelas mis papás tíos abuelos tíos entonces pues gracias a dios la vacunación va van dando rápido para los que somos muy jóvenes pues no sé qué tan rápido sea pero para las personas mayores de 60 ya la mayoría están vacunadas y me imagino que ahí poco a poco irán bajando me encantaría que ustedes así nos educamos un poquito entre todos cómo están las vacunaciones en sus países cómo va el ritmo a ustedes les toca pronto quienes de acá ya están vacunados me encantaría saberlo voy a comer eso con Carmen comenzamos a ver otra película de acción no es misión imposible que pero se llama como informant o algo así no sé está en netflix está chévere entonces me voy a comer esto ahorita más tarde tomar electrolitos y ya a dormir nos vemos mañana chau